Y porque somos Sociedad Norteña y presentamos este tremendo éxito y esto es para ti Y porque somos Sociedad Norteña de Villarroza Y Jancito por adunciones Mujillo por venir Los Pulpos Y Gonzalo para mis hijos Adrián Zoe, Gonzalo para Tatiana Mucho para Inglaterra de Zamora Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Tan solo en la mirada Siento que te amo más Que hoy me gusta más Que es algo singular No sobran las palabras Y te hago yo sin tus limos ojos 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 Siento que te amo más Que hoy me gusta más Que es algo singular No sobran las palabras La señora Feli La familia Madri 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 Singular Sobran las palabras El éxito de momento Besó las palabras El amor de Tanimera Y su sociedad Nortella Siento que te amo más Que hoy me estás más Que es algo singular Sobran las palabras Rigo 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 Con cariño para todos los padrinos, auspiciadores y seguidores del libro, estilo único de Sociedad Norteña Rigo 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 Rigo